Música Entra al cuarto, sirve el revolver al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, dorme telecaliente Cuando te miras al espejo, dime como te sientes El Aster Party lo montamos en el mote Y ya, métele, caliente, métele, caliente Métele, caliente, el Aster Party lo montamos en el mote Bienvenida a Cinco Letras Siente la musa, la música en tu blusa Te voy a enseñar cómo es que los machins se usan Una rusa que se pongo confusa Esa mirada de asesina me engatusa Me pone grave, tú lo sabes Wow, hasta donde llega ese tatuaje Me pone mal, me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacer tu homenaje Entra el cuarto Sube el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele, caliente Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes El Aster Party lo montamos en el mote Y ya, métele, caliente, métele, caliente Métele, caliente El Aster Party lo montamos en el mote Amárrate el pelo, rapea, sapea Trepátenme encima, algo que sea O sea una agresiva, pa' que vea Hay que perder el control, pa' que no lo crea Quédale, trepáte a la cama con los trascos puestos Si tú estás dispuesta, pues estoy dispuesto Quédate conmigo, no pongas pretexto Será fácil, solo sigue procedimiento Dale, búscame debajo de la brisa La brisa me avisa, que usted viene deprisa Pero lento, lento, oscuro de momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra al cuarto Dale Sube el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele, caliente Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes El Aster Party lo montamos en el mote Y ya, métele, caliente Métele, caliente Métele, caliente El Aster Party lo montamos en el mote Come on, come on, come on, come on Yup Definitivamente para este dúo no existe comparación Ha quedado demostrado nuevamente Que somos los reyes del perreo El dúo sobrenatural Ale, sí Ale B, B, go Los presidentes Doble A y Nales No es dar paso, es dejar la huella Pa, ¿oíste? La A y la F, tú sabes Sobrenatural 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 Yeah 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 No 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 ¡Gracias!